Hello a todos. Bueno, pues hoy ya que está tan de moda el tema de los arrendamientos urbanos y con el tema de la modificación de hoy, pues vamos a hablar del artículo 28, Extinción del Arrendamiento, que viene regulado en la Ley de Arrendimientos Urbanos de 1994 y que es súper cañero. Bueno, este artículo explica que el contrato de arrendamiento se extinguirá, además de por las restantes causas contempladas en el presente título, por las siguientes, que es la A y la B. La A dice que es por la pérdida de la finca arrendada por causa no infutable al arrendador y la B por la declaración firme de ruina curada por la autoridad competente. Vamos, que yo creo que esto es lo peor que le podría pasar a un arrendador, ¿no creéis?